¡Suscríbete al canal! Están a tu alcance y recuerda que pues tú puedes utilizar los que tengas en casita y pues bueno, así que ahora te dejo con el paso a paso, ya al último te dejo el labial que yo me apliqué, es un labial chino y por ahí es el tono 08, no traía más información más que 08, no trae el color y pues bueno, así que ahora sí vamos a ver el paso a paso, te mando un abrazo ya hasta donde tú me miras. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!